Vamos a continuar, si se fijaron en la clase anterior, acá pusimos el texto hola mundo angular pero de forma jarkovidad, acá con código o más que código con string literal, esto debiese ser una variable, ¿por qué? porque recuerden que el componente, el app component está enlazado con una plantilla, una vista, por lo tanto el componente le puede pasar atributos, parámetros, acá tenemos el title con el hola mundo angular que también lo habíamos puesto en alguna clase anterior, entonces debiésemos utilizar este title de forma más automatizada, pasando un atributo del componente a la vista, algo así como un patrón mdc, de hecho angular implementa el patrón mdc, donde tenemos el componente que sería con una especie de controlador, tenemos la plantilla que es una vista y luego vamos a ver una clase service, que sería todo lo que el modelo, lógica negocio, en fin ahí vamos a ir trabajando de a poco, entonces vamos a implementar este patrón, nos vamos a ir por supuesto al app component, esto lo quitamos, vamos a colocar doble llave, cerramos doble llave, de todas formas cuando abrimos y cerramos debiese ser automático, si se fijan acá coloco esto pero no se cierra automáticamente, si fijan lo tengo que hacer manual, ¿por qué? porque no tiene espacio, entonces qué pasa si coloco un espacio, vuelvo para acá, espacio y acá colocamos, si fijan, ahí sí, con ese espacio que colocamos acá, de forma automática se van a cerrar las llaves, y acá vamos a colocar la T y de forma automática la encuentra, porque encuentra que hay un atributo en la clase componente que se llama title, entonces colocamos, bueno la podemos autocompletar o le ponemos title, la autocompletamos, si fijan y la reconoce, entonces perfecto, vamos a guardar, volvemos acá, lo que hicimos es todo atributo de la clase component, que quiere compartir con la plantilla, tiene que ser del tipo o más que tipo modificador, porque acá le podemos colocar, por ejemplo, igual que en java, el public, si fijan public, que es público, si no colocamos nada, es default, solamente compartido por la plantilla, pero si colocamos, por ejemplo, privado, private, al colocar private o private, es privada, solamente se puede acceder, leer, modificar dentro de la misma clase a component, si guardamos, va a dar error en a component, porque no es visible en la plantilla, la propiedad title es privada, y solamente es accesible dentro de la clase a component, si fijan, entonces son cosas importantes, que es parte de la base también de angular y de title script que tenemos que conocer, entonces default, lo dejamos de esa forma, y ahí sí que estaríamos bien, entonces tenemos un atributo, opcionalmente podemos colocar el tipo, dos puntos, un espacio del tipo string, fuertemente tipado, aunque por defecto, al tener las comillas, si no colocamos el tipo, lo asocia como un tipo string, acá en la variable, del tipo string, porque tiene las comillas, si fijan, entonces de forma automática, va a asociar el tipo, pero esto lo podemos declarar de forma explícita, no es cierto, con string, queda incluso más visible, aunque igual con las comillas se ve, lo mismo que un entero, por ejemplo, si tenemos edad o age, espacio igual, no sé, 34, punto y coma, de forma automática, al ser un number, acá dice que del tipo number, si fijan, entonces todo lo que sean tipos de datos primitivos o escalares, como, bueno, en el caso del string, es un objeto en Java, pero en el caso del string en angular, se le podría decir como primitivo, o escalar, es decir, son tipos de datos básicos, igual que el número, un decimal, entonces acá es importante saber ese tipo de cosas, acá le podemos colocar, no es cierto, number, y lo tomar como number, si fijan, number, y estaría perfecto, ok, pero esto solamente es para explicar, así que lo voy a quitar, guardamos, y vamos a levantar, se recuerdan acá en terminal, dentro de la raíz, angular app, recuerden si colocamos el s, estamos dentro del proyecto, acá tenemos el app modules, en fin, entonces, bueno, y por supuesto el src, ng-serve, levantamos, nos vamos al navegador, yo ya tengo automatizado acá la ruta, acá en angular, 4200, hola mundo angular, acá vamos a colocar f12, todo perfecto, ahora como se, vamos a colocar, hola mundo angular, desde componente, perfecto, guardamos, volvemos, o la mundo angular desde componente, entonces, perfecto, ya sabemos cómo pasar un parámetro, un atributo a la plantilla, dicho de otra forma, datos a la vista, bien, también podríamos tener un atributo users, usuarios, si lo colocamos así, a secas, igual, y colocamos un arreglo, del tipo string, por ejemplo, ponemos pepe, coma, maría, y por último, juan, ya, vamos a colocar otro más, andrés, perfecto, siempre ideal, aunque es opcional, colocar el punto y coma, otro tema importante, que las comillas, puede ser simple o doble, y si, por ejemplo, puedo colocar acá doble comillas, si fijan, y por supuesto, acá también, entonces, esta la quito, colocamos doble, también es valio, pero para código, todo lo que es código, está script y ya script, es mejor práctica y se ve mejor usar comillas simples, esa, una sola comilla, y doble, la dejamos para el html, por ejemplo, si acá tenemos un estilo, ahí vamos a ver un atributo, igual, doble comilla, se fijan, para estilos, para atributos, html, bien, entonces, lo dejo como estaba, y guardamos, ahora, claro, users, automáticamente lo reconoce que es un arreglo de string, claro, porque tenemos un arreglo, que también es un tipo básico, y tenemos los string, bueno, un arreglo, no es un tipo escalar, ni primitivo, sino, más bien, es un objeto, una instancia, pero es básico, porque es parte de todo el lenguaje, se fijan, entonces, detecta que es un arreglo, del tipo string, aunque también se lo podríamos declarar acá, dos puntos, sería string, corchete, y listo, lo dejamos así, string, corchete, y ahí tenemos, bueno, la siguiente clase, vamos a ver, para que no sea tan largo, cómo mostrar esto, iterar esto en la vista, en la plantilla, html, claro, porque podríamos colocar, no sé, podríamos colocar, qué sé yo, acá, un div, vamos a colocar, recuerden, un espacio, le ponemos, users, vamos a ver qué muestra, volvemos, claro, lo muestra de esa forma, Pepe, María, Juan, Andrés, le da una salida, por defecto, formateada, como un true string, porque claro, es un objeto, entonces, por debajo maneja un true string, pero la idea es que lo podamos iterar, entonces, lo vamos a dejar así, por ahora, y continuamos en la siguiente clase. Gracias.